Hoy vamos a ver qué es la técnica de Dodge & Burn y vamos a ver cómo aplicarla en Photoshop utilizando métodos no destructivos. Vamos a pasar de esta imagen a este resultado. Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a ver una técnica muy interesante que se llama Dodge & Burn y vamos a ver cómo utilizarla en Photoshop usando métodos no destructivos. Antes de empezar, quería decirte que en la parte de la descripción vas a encontrar una tabla de contenidos donde puedes encontrar todos los temas que voy a mencionar durante el video para que puedas viajar directamente al que te interesa. Además de eso, voy a dejar enlaces para todos los recursos que voy a utilizar durante este video. Y antes de pasar a Photoshop, necesitamos entender qué es esa técnica del Dodge & Burn. Como su nombre lo dice o si lo traducimos al español, sería algo así como aclarar y quemar. Lo que busca esta técnica, que ha sido utilizado en la fotografía desde hace tiempo, es aclarar las partes más claras de la imagen y las sombras oscurecerlas aún más. De esa forma se crea un contraste más grande, le da más volumen y más textura a las imágenes. Esta técnica es muy utilizada en la fotografía publicitaria. Y a mí personalmente no me gusta exagerarla demasiado, ya que las imágenes pueden quedar muy reales, o pueden quedar como si fuesen muñecos, y pues personalmente no me gusta ese efecto. Lo que sí me gusta es potenciar esas sombras e iluminaciones, de tal manera que le den mayor volumen, pero que no se sienta irreal la imagen. Y por último, antes de pasar a Photoshop, quería que supieras que hay varios tipos de Dodge & Burn, y que hay muchas formas de hacerlo. En este caso vamos a utilizar una que a mí me parece especialmente fácil, y que usa métodos no destructivos en Photoshop. Bueno, entonces ahora sí, pasemos al computador a divertirnos un rato. Muy bien, ya tengo entonces acá la fotografía. Date cuenta que la fotografía que seleccioné tiene las sombras y las iluminaciones bastante marcadas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una capa de relleno y ajuste de curvas. Para eso vamos a ir acá abajo a crear capa de relleno y ajuste, y vamos a ir a la que dice curvas. Le vamos a dar un clic, y nos damos cuenta que nos crea entonces una nueva capa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las propiedades de las curvas. Para eso vamos acá arriba, si no te aparece acá arriba, recuerda que puedes ir acá en ventana y vas a buscar propiedades. Lo que vamos a hacer ahora es exponer aún más esta imagen. Para eso vamos a dar un clic en la curva y vamos a subirla de esta forma. Te puedes dar cuenta que las iluminaciones y en realidad todo de la imagen se intensifica mucho, se aclara bastante. Enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a invertir la máscara de esta capa. Para eso nos aseguramos de estar parados sobre la máscara, y vamos a presionar la combinación control o comando I. De esta manera se coloca en negro y oculta el cambio que hemos realizado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el pincel, vamos a acercarnos un poco para poder ver mejor. Vamos a utilizar el color blanco de frente y color negro de fondo. Puedes presionar D para que te quede con color blanco de frente y color negro de fondo. Y enseguida vamos a pintar sobre las partes que están iluminadas de esta manera. Entonces tú te vas a dar cuenta que al pintar con color blanco deja ver el cambio que habíamos hecho anteriormente. Voy a pintar acá rápidamente un sector y te muestro cómo poder modificarlo en caso de que cometas errores. Entonces voy a irme hacia la parte de la frente, voy a ajustar el pincel, entonces clic derecho sobre la imagen. Puedo ajustar acá el tamaño y el estilo del pincel, así como la dureza. O si lo quieres hacer más rápidamente, yo prefiero dejar sostenida la tecla ALT, clic derecho y jalar hacia la derecha para agrandar, hacia la izquierda para hacerlo más pequeño, hacia arriba para disminuir la dureza y hacia abajo para aumentarla. De esta forma, entonces ya lo tengo, pinto por acá, entonces te das cuenta que sobreexpone lo que son las iluminaciones. Si llegas a cometer algún error, no sé, por ejemplo, sobreexpusiste un pedazo que no querías, puedes utilizar el color negro de frente para deshacer ese cambio. Presiona la tecla X y él automáticamente intercambia el color de frente por el de fondo. Nuevamente pinto de esta forma. También puedes jugar con la opacidad del pincel. En este caso, yo ya lo tenía en el 50% y por eso se ve así, pero si por ejemplo yo quiero intensificar más una iluminación, voy a colocarlo al 100% y con color blanco de frente, pinto. En este punto lo que vamos a hacer es intensificar esas iluminaciones. Yo te recomiendo que vayas a los detalles, que juegues con el tamaño del pincel y trabajes sobre los detalles para lograr un resultado realmente bueno. No te preocupes si en este punto lo sientes demasiado marcado o si el blanco es muy fuerte, porque ya vamos a ver cómo hacer para que se vea más realista y si te pasaste mucho, cómo hacer también para suavizarlo. Entonces, el paso siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a parar sobre la máscara. Bueno, nos aseguramos de estar parados sobre la máscara y ahora vamos a ir a imagen y le vamos a decir aplicar imagen. Vamos a darle un clic. Vamos a dejar los ajustes como aparece acá. La capa combinada, RGB, opacidad 100%. Recuerda que acá en previsualizar tú le puedes dar un clic y entonces él te va a mostrar el resultado. Entonces mira el cambio. Vamos a darle OK y listo. Entonces ya acá se ve mucho más realista. Si quieres ver cómo se ve la capa, puedes presionar Alt y clic sobre la máscara. Y mira, entonces te puedes dar cuenta que aplicó la imagen a lo que es la máscara. Bueno, Alt y clic nuevamente para volver a la normalidad. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para las sombras. Vamos a ir acá abajo. Vamos a crear una capa de relleno y ajuste de curvas. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a jalar la curva hacia abajo. Entonces lo que hace es colocarlo mucho más oscuro. De igual forma vamos a presionar Control o Comando Y cuando estemos parados sobre la máscara. Entonces nuevamente vamos a ir a nuestro pincel. Y así como lo hicimos con las iluminaciones, vamos a oscurecer las sombras. Si estás utilizando la misma imagen que yo estoy utilizando, que recuerda que la puedes descargar en la parte de la descripción, o estás utilizando una muy similar, te vas a dar cuenta que puedes intensificar las arrugas si te vas con el pincel muy delgadito y te vas justo por el borde. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que nuevamente nos vamos a parar sobre la máscara de la capa de curvas. Vamos a ir a imagen. Vamos a decirle aplicar imagen. Activamos previsualizar para ver cómo va quedando. Y le decimos OK. Acá tenemos inicialmente terminado el efecto de Dodge & Burn. Entonces lo que debemos hacer es ajustar los detalles. Para eso yo te recomiendo que juegues con la opacidad de la capa, hacerla más intensa o menos intensa dependiendo de tu imagen. Y también que juegues con las máscaras. Recuerda que si utilizas el color blanco sobre la máscara negra, lo que haces es mostrar el cambio. Y en cambio si utilizas el color negro, lo ocultas. Entonces si de pronto en alguna parte te quedó demasiado sobreexpuesto, puedes utilizar el pincel con color negro y hacer unas pasadas suaves para disminuirlo un poco. Por último quería recordarte que tú puedes modificar las curvas de la iluminación o de las sombras. Únicamente tienes que darle clic sobre el icono pequeño que aparece en la capa y cuando vayas a las propiedades de la curva, pues entonces tú las puedes modificar de esta manera. Para comparar el resultado final con la imagen original, yo te recomiendo que presiones la combinación Alt y clic sobre el ojito visualizador de la capa que tiene la imagen original y el resto de capas se van a ocultar. Si presionas nuevamente Alt y clic sobre el ojito visualizador, las capas se vuelven a mostrar. De esta manera es muy fácil ver el resultado final comparado con el inicial. Y bueno, así damos por terminado entonces este videotutorial. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, puedes darle me gusta, puedes suscribirte al canal. También puedes poner en la parte de los comentarios tus opiniones o si tienes otras formas de lograr este mismo efecto. Por último, también puedes seguirme en las redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter. Y bueno, no siento más entonces, me despido y nos vemos la otra semana. Adiós.